Música Música Mira, mira cuánto yo te deseo que seas vida Que nunca rechaces el amor de tu Creador Porque solo de él tiene la vida Vida, cuánto yo deseo que seas vida Que nunca rechaces el amor de tu Creador Porque solo de él tiene la vida Yo puedo cantar Que solo mi Dios Él es quien da la vida Gracias Espíritu Santo por ser mi guía Vida Mira, mira cuánto yo deseo que seas vida Que nunca rechaces el amor de tu Creador Porque solo de él tiene la vida Yo puedo cantar Que solo mi Dios Es el que da la vida Gracias Espíritu Santo por ser mi guía Gracias Espíritu Santo Por ser mi guía Yo quiero que fuera Yo quiero que ama Yo quiero que lo Conster Yo para mí 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 Yo le llamaría Yo voy que soy Yo le llamaría Yo Spencer O bueno Yo estoy Yo me voy Yoiet Yo Le llamaría Yo El enfoque principal de nuestra vida Va a ser siempre la guía que nosotros vamos a tener A donde nosotros queremos llegar Jesús dijo Estas palabras Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí ¿Cuáles son las cosas principales que Designan nuestro caminar? Los enfoques que nosotros nos proponemos Así es que Jesús dijo Cualquiera Que quiera venir al Padre Lo hará a través de mí Porque yo soy el camino, la verdad y la vida Fueron las palabras que Jesús dijo Y para llegar al Padre Tendríamos que creer en Él Tales son las cosas que nosotros aún necesitamos Un guía Cuando el hombre nace Los guías son los padres A donde nos quieren llevar los padres Es lo principal que nosotros tenemos que ver Porque en sí En el libro de los Salmos dice Que herencia de Jehová son los hijos Y en el libro del Proverbios Padres sean guía de sus hijos Lo principal que nosotros debemos de tomar en cuenta es lo que dice la Escritura Si nosotros en verdad necesitamos ser guiados por el Padre Lo primero que tenemos que hacer es aceptar sus reglas Sus instrucciones Que es la palabra la que nos edifica en todo tiempo Para qué Para que seamos también nosotros Buenos hijos Por eso la Escritura nos dice a nosotros que Todos los que vienen a Jehová Él los toma como hijos Pero aquellos que son rebeldes No los tiene como hijos ¿Verdad? Usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo Solo fácilmente Solo acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador Y diga Padre Perdóname Porque en verdad he pecado contra el cielo y contra ti Y yo necesito Más De ti Pautas de vida Para bendecir Tu vida Somos iglesia sangre de Jesús Y bienvenidos a la casa de oración Así es que dejamos con ustedes a nuestra hermana Que trae la dirección de este hermoso servicio Y vamos a gozarnos en la presencia Del todo poderoso Buenas noches Amén Amén Señor les bendiga mucho mucho más Amén Vamos a orar para Comenzar este servicio Muy bien Nos ponemos de pie para la gracia de Jesús Padre en esta hora Te damos gracias Señor Porque sabemos que tú estás aquí Señor No importa las cargas Señor No importa las circunstancias Padre No importa cuando el enemigo se levante Padre Aquí estamos Señor Porque sabemos que tú tienes gran amor para nosotros Padre Gracias porque tú perdonas todo pecado Señor Gracias Señor Porque en esta tierra Aún un solo justo no hay Señor Solo tu hijo Jesucristo Padre Te damos gracias Señor Porque él fue quien dio la vida en esa cruz por nosotros Señor Por el perdón de pecado Señor Porque él sabía que nosotros íbamos a fallar Porque él sabía que nosotros no íbamos a ser buenos Pero él aún así nos ama Por eso en esta hora Te pedimos perdón por todos nuestros errores Por todo lo que hemos pecado delante de tu presencia Señor Porque hemos pecado con nuestra boca Con nuestros ojos, nuestros oídos Aún Señor De palabra Padre amado Padre pero aquí estamos Señor Porque sabemos que tú eres un Dios de misericordia Padre amado Te bendecimos y adoramos Y damos gracias Señor Por tu finita misericordia Aquí estamos Señor Bendecimos aquellos que hoy tienen dispuesto venir Señor Para darte gracias Para honrarte Señor Porque sabemos que tú eres bueno Aquí estamos Señor Porque nosotros estamos Padre Aquí delante de ti Señor Porque no somos perfectos Padre Estamos aquí Señor Porque como el apóstol Pablo dijo Que aún no había alcanzado la altura perfecta Padre pero aquí estamos Señor Porque queremos más de ti Señor Aquí estamos Señor Porque tú eres quien escucha Padre Tú eres un Dios de amor Un Dios de perdón Padre gracias por nuestra familia Padre bendecimos en esta hora Padre a cada familia representada en este lugar Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Por lo que tú vas a hacer en este día Señor Gracias Gracias te damos en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Bendito sea Señor por siempre Amén En Juan 16 Juan 16 Juan 16 25 El 25 al 28 Cuando lo tengan me dan un momento por favor Ok Del 25 al 28 Vamos a leer la palabra del Señor En el nombre del Padre Y el Hijo y el Espíritu Santo Dice En estas cosas os he hablado en alegorías La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías Sino que claramente os anunciaré acerca del Padre En aquel día pediréis en mi nombre Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros Pues el Padre mismo os ama Porque vosotros me habéis amado Y habéis creído que yo salí de Dios Salí del Padre y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo Y voy al Padre Gracias Señor por esta palabra Te bendecimos y te adoramos Señor Y seguimos ahora Vamos con Amén Dios les bendiga mis amados hermanos Bienvenidos Eh Razón tuvo de decir El escritor de Cantares Cantaré Me deleitaré con mi corazón Me deleitaré con mis ojos Y declararé que mi amado es hermoso Mira hermanos que bendición verdad Porque nosotros cuando cantamos a Dios No estamos diciendo otra cosa Sino que diciéndole a Él Que Él es maravilloso Él es poderoso Y el agradecimiento de nosotros Debe ser en todo tiempo Y de declarar Que Él es nuestra fuerza Yo lo voy a invitar a que se ponga de pie Yo no sé si usted ya saludó a su hermano Y si no lo ha saludado Pues eh Le invito a que lo salude Y que le diga bienvenido Bienvenida Amén Y pues declaremos que en verdad estamos aquí Para exaltar al que vive Y permanece Para siempre Amén Aleluya Hay muchas formas De la bendiga De alabar A nuestro Dios Y dice el El himnólogo Pero ahora Lo haré así Diga conmigo esas palabras Jesús Tú eres mi fuerza Jesús Tú eres mi vida Jesús Tú eres mi sustento Oh Jesús Tu nombre es Jesús Oh Jesús Tu nombre es Jesús Oh Jesús Tu nombre es Jesús Yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré a la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré a la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré a la casa de Jehová iremos Oh moradora, que Dios alaba Jehová iremos Que son tus maravillas Oh moradora, que Dios alaba Jehová iremos Que son tus maravillas Oh moradora, que Dios alaba Jehová iremos Que son tus maravillas Oh moradora, que Dios alaba Jehová iremos Que son tus maravillas Sobre los montes y joyalosa, mi amado buscaré Grande es su hermosura Y ya le traeré su presencia Vosotros lo gastaré Al Señor al Señor al Señor alabaré Grande Jehová y digno de alabar Grande Jehová y digno de alabar Jehová y digno de alabar Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Oh moradora, que Dios alaba Jehová iremos Grande son tus maravillas Oh moradora, que Dios alaba Jehová iremos Grande son tus maravillas Sobre los montes y joyalosa, mi amado buscaré Grande es su hermosura Y ya le traeré su presencia Vosotros lo gastaré Al Señor alabaré Grande Jehová y digno de alabar Grande Jehová y digno de alabar Jehová y digno de alabar Él es digno de alabar Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Hay muchas formas de alabar Hay muchas formas de alabar Tu nombre y descansarte Oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar Tu nombre y descansarte Oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Ya con mi vida Aquel anonimato Me dio corona Fíjalo Hay muchas formas de glorificar Jehová y digno de alabar Señor Que Dios corona Dímelo Así es Te cantaste Por causa de Millonare mali Por causa de Millonare mali Por causa del Dímelo Millonare mali Así es En el principio El asedito de Dios Se movía Sobre las aguas En el principio El asedito de Dios Se movía Sobre las aguas Pero ahora Estamos viendo Dentro de mi corazón Pero ahora Estamos viendo Dentro de mi corazón En el principio El asedito de Dios Se movía Sobre las aguas En el principio El asedito de Dios Se movía Sobre las aguas Pero ahora Estamos viendo Dentro de mi corazón Pero ahora Estamos viendo Dentro de mi corazón Porque yo estoy en el Yo no está Eres Cae en el oro Mar de fritar Porque yo estoy en el Yo no está Eres Cae en el oro Mar de fritar Por esta calle Yo voy a caminar Cae en el oro Mar de fritar Por esta calle Yo voy a caminar Cae en el oro Mar de fritar Póngase en el oro Póngase en el oro Póngase en el oro Póngase en el oro Para Señor Póngase en el oro Póngase en el oro Para Señor Y yo quiero servirte con amor Póngase en el oro Póngase en el oro Para Señor Señor Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste Mi alma perdida Húguese un salado Tóngase en el oro Con el corazón Salvaste Mi alma perdida Húguese un salado Con el corazón Con el corazón Con el corazón Cantúrame Señor Con su espíritu 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 Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acóderate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acóderate de mí Acóderate 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 De todo mi ser Acóderate 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 De todo mi ser Y que hizo Dios Hizo maravilla Y que hizo Dios Hizo maravilla Y que hizo Dios Hizo maravilla Alabar, ashovar Alabar, ashovar Alabar, ashovar alabar a Jehová el mar me salvió cruzaron el seco el mar me salvió cruzaron el seco el mar me salvió cruzaron el seco alabar a Jehová alabar a Jehová alabar a Jehová alabar a Jehová y el pecho como un grano de montaje eso lo dice el Señor y el pecho como un grano de montaje eso lo dice el Señor tú le dirías a esta montaña muévete y muévete tú le dirías a esta montaña muévete y muévete esta montaña se moverá esta montaña se moverá esta montaña se moverá se moverá esta montaña se moverá se moverá se moverá se moverá se moverá se moverá la iglesia la iglesia la sangre de Jesús cantan con gozo se regocita porque el Espíritu se aumenta aquí porque el Espíritu se aumenta aquí se aumenta aquí la iglesia y la sangre de Jesús cantan con gozo Que regocija, que exiquemos, que solo hay gozo, que solo hay gozo y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo, que nos guía con victoria a la batalla Sonará la sopeta en Dios, sonará, sonará, sonará la sopeta en Dios Sonará, 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 si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ¿cómo vas a ir? Bendecido, 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 porque Cristo vive en mí Bendecido, 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 porque Cristo me salvó Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás?, ¿cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás?, ¿cómo estás? Bendecido, 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 porque Cristo vive en mí Bendecido, 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 porque Cristo me salvó Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, tú no me crees Que me ama, que me ama, que me ama, con tu tierno amor Que me ama, que me ama, tú no me crees Tenemos un amigo que me ama, tú no me crees Tenemos un amigo que nos ama, tú no me crees Tenemos un amigo que nos ama, tú no me crees Tu nombre es Jesús, tu nombre es Jesús Tu nombre es Jesús Que mira hermano, y a su nombre, y a su pueblo, aleluya, amén Aleluya Buenas noches, bienvenidos hermanos reyes Que bueno que está aquí Amén Como dice la palabra del Señor, que es mejor un día en su presencia que ni lejos de él De verdad nos estamos gozando Yo puedo ver multitudes en este lugar Ejercitos de ángeles acampando aquí en este lugar Que aprendemos todo espíritu de consciencia, todo espíritu de disensión Todo espíritu de carga en nuestros ojos en el nombre de Jesús Y declaramos victoria en este servicio Y atraemos Señor lo bueno de ti Padre Que tu Santo Espíritu Padre se pasee en este lugar Bendecimos todo lo que tú vas a hacer en esta hora Padre Y ahora quiero pues a dejar los tiempos No sé si alguien tiene el anhelo de pasar Tenga una lectura, una alabanza, un testimonio Lo que tengan por aquí está disponible ¿Te has perdido en la campiona de uno? ¿Te has perdido en la campiona de uno? ¿Cuántas dientes? La Diamante La Diamante Ellos, ellos. Bueno, sí, no la fueron a recoger, no me fueron a recoger. Yo estaba hasta con la cartera puesta para venirme y brillaron por su oficina. Gloria a Dios. Dios los bendiga a mis hermanos. Bueno, qué bueno verlos y darle gracias a Dios una vez más por estar acá. Y siempre con la ayuda de Dios, ¿verdad? Él nos pone el día, nos abre nuestros ojos, nos da el movimiento que necesitamos para poder trasladarnos para donde queremos ir. Y Él nos lleva con su misericordia y tantas cosas que suceden. La vida es tan, pero tan delicada que está hecha. Como un hilo así de esas telas de araña. Que un medio paso y ahí se termina todo. Entonces, hay muchas razones por la cual pararse aquí en este lugar que Dios ha preparado para nosotros. Y decirle gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Señor. Si no fueras tú, no pudieras estar aquí. Que solo tú me puedes dar esa fuerza para poder estar. Nadie más que tu Señor. Porque cada día es una bendición, un milagro poder despertarnos y poder decirle, Gracias, Señor, por este honorio. Gracias por tu misericordia y por tu misericordia y por tu misericordia y por tu misericordia. Si me da la fuerza y me da la vida, no pudiera ser así. Me dame una botella de agua y me tomo una botella de baile. ¿Por qué? Porque la botella también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, hermanos, siempre, tengamos felices. ¿Por qué? Con toda la gana de darle gracias a Dios. Que Dios les bendiga a mis hermanos. A ver si hermana Elena quiere cantar. Mi hermana Rosita dice, venga, cantar. Buenas noches. Dios me lo bendiga y haga esclarecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Sea el que nos limpie, nos purifique, nos perdone, nos saque de tantas cosas que no le agradan al Señor. ¿Verdad? Entonces, pues, el domingo cumplió años mi hermana. En lo que estaba ahorita, yo no quería ni parte. Quería pasar y no quería pasar porque el último chorito que cantó mi hermano Rubén. Me trajo muchas memorias de ella. Porque realmente son dos personas que ya no se están congregando. Y no porque ellos quieran, no es porque ellos no quieran, sino porque uno se fue a estar con el Señor. ¿Verdad que mi cuñado se fue? Ya de este mundo. Y pues mi hermana ahí está, que aunque quisiera, porque ella siempre le da el deseo de venir a cantar. Aleluya. Pero ya mi hermano tampoco se puede levantar de su silla. Entonces, ¿cómo la subimos ahí? Así que lleva su cumpleañito y sí, quise estar con ella más tiempo de los bebidos. Los sábados, pero yo dije, oye, yo es domingo también, pobrecito. No la puedo dejar sola, es mi hermana. Imagínense, la única hermana que yo tengo y yo la deje ahí solita. No puede ser. No puede ser. Y yo quisiera que cantemos ese chorito que dice, ¿Qué sería tú si no me hubieras alcanzado? Amén. No voy a ver. No voy a ver. No voy a ver. No voy a ver. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Yo te sabría hoy si no me hubieras perdonado. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no 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 hubieras alcanzado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu amor No precisa igual Si no fuera por tu amor No precisa igual 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 Aleluya Un ejemplo que yo pude ver Una persona Yo dije guau Dios muchas veces nos habla Por medio de quien uno menos me espera Pero alguien me dijo Me mostro esto Ustedes lo ven De cuanto es? De 5 verdad? También por aqui de 5 verdad? De 5 verdad? Y si yo lo doblo de cuanto es? De 5 No? Sigue siendo de 5 verdad? De 5 verdad? Y si lo doblo mas De cuanto sigue siendo? De 5 valores De 5 Ok Pero luego me dijeron Que si yo hacia esto Esto que estan viendo Y lo pongo aqui Cuanto tiene de valor? 5 5 5 verdad? Así es el cristiano Nosotros Cuando venimos a Cristo Venimos así Hecho pedazos Pero no hay nadie Que pueda reparar Este billete Que lo pueda dejar Cuando se hizo Verdad que si? Entonces solo el Cristo Es el unico que da la perfeccion Cristo es el que nos va alcanzando Poco a poco Nos va molteando Y el es el que va haciendo la obra No importa los años que pasan Verdad? Y yo les cuento ahora esto Porque yo me encontre con esta persona Que nació en el abanerio Con sus padres Por cosas del destino Dejó la iglesia De su padre Y se casó con alguien Y se fue a otra iglesia En esa iglesia Todo era normal Verdad? Y el llego Y le llamaba pecado a todo Pecado le llamaba a todo Hasta que su esposa Tuvo un cambio Y ese cambio No fue para bien Era como retroceder La esposa se estaba poniendo Como este billete Verdad? Y entonces Lo que su esposo estaba Haciendo mal con Toda la iglesia La esposa Todo lo que estaba lanzando Toda la basura No se dio cuenta En que momento Se la lanzó A su propia esposa Entonces Su esposa se fue poniendo Así cada vez Cada vez Cada vez Hasta que el señor vino Y dice que se le reveló A el en una madrugada Y dice que le dijo Quien eres tu? Y le dijo soy tu hijo Quien eres tu? Le voy a decir Yo soy tu hijo Eres mi hijo Le dijo Pero Necesitas nuevamente El El En esa oración Necesitas estar nuevamente Con ese billete El veía Ese billete Todo dañado Y dice que Él se sentía sucio Arrugado Maltratado Como el billete Pero también vio a su esposa Y entonces su esposa le dice No sé por qué Ni cambio Yo no quería esto No sé por qué ni cambio Y él le dice No sé por qué fue ¿Verdad? Y él tuvo que hablar Con la congregación Porque Le dijo A las personas Que había dañado Le vino a muchas personas Y le dijo que Realmente el señor Le había mostrado Por segunda vez Tu amor Pero tenía que hacer eso ¿Verdad? Pero La verdad que esta persona Cuando lo hizo Él lo hizo con Ya no con nuestra actitud Lo hizo con amor Él dijo Reconozco Que Dios no necesita ayuda Él es mi padre Y tanto como es mi padre El padre de él El padre de todos nosotros ¿Verdad? Y él no No Él no va A hacer Su amor En cantidad Para este Para este Para el otro Su amor es infinito Y aun cortándonos mal Dios Sigue con su amor Y dándonos Oportunidades Amén 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 Porque este señor Me llevó A muchas conclusiones Sobre mi vida ¿Verdad? Yo nací en una iglesia De 800 personas Pero por primera vez En mi país Ahí eran de 5000 en adelante Personas en esa iglesia Pero Yo tuve una manera De ser en esa iglesia Como me enseñaron